es un perrito que deslanaron bien tal cosa hay que tener cuidado con el king coat el king coat ese rastrillo de pines largos es más para para pelos de doble capa pero pesado tipos a molledo chau chau husky alaska para en este no te funciona mucho pero el fulminato sí pero tengan cuidado porque es un poco agresivo no hay que tener límites también en el deslanado y si el perrito tiene alguna lesión en la piel lo pueden lastimar oye carolina qué grata sorpresa qué grata sorpresa ver tu trabajo acá ojalá me estés viendo porque me encantó la pose la pose y esto es lo que quiero que ustedes logren groomers por favor enfóquense en esto también hagan buen trabajo y poseen muy bien a los perros bueno cuando quieran mostrarme un trabajo no yo sé que en el día a veces no hay chance de tanto tiempo pero practiquen las cosas miren lo bonito que se ve un trabajo de un perro cuando está bien posado de mesa belleza entonces ahí me permite sugerirle varias cosas que es lo que ustedes están buscando si uno por ejemplo en la angulación trasera me gusta lo único que veo pesado desde el corbejón para abajo el aplomo está muy pesado vale ahí le bajaría un poco más por delante para que se aprecia aún más la la rodilla y la angulación trasera en la espalda fíjense que después de la cruz hay una montañita y si hay una montañita y luego cae hacia la grupa entonces aquí carolina debía dejar un poquito más de pelo en la grupa que es donde se ve caído y en la cruz cuando tú corriges eso carolina en la espalda es otra cosa y luego conectas dejando un poquito más de pelo en la línea superior del cuello para que conectes con el cráneo uff es eso te transforma este arreglo te lo aseguro se va a ver más compacto y se va a ver una silueta mucho más definida se va a ver un perro más balanceado y que otra cosa podría hacer dejarle un poco más de pelo en el frente en el frente porque más pelito en el frente porque porque se ve que tiene un es grumer mira el vídeo completo en youtube